Capítulo 4. Los desafíos del marketing. Después de recibir el apoyo de su familia y amigos cercanos, Tomás se sintió más motivado que nunca para encontrar una solución a sus problemas financieros. Sabía que necesitaba encontrar una forma de hacer que su negocio fuera rentable a largo plazo, y comenzó a buscar nuevas ideas. Un día, mientras navegaba por internet, Tomás descubrió un artículo sobre una nueva tendencia en la industria minorista, la personalización. La idea era que las tiendas ofrecieran a los clientes la oportunidad de personalizar productos, lo que les daba un sentido de pertenencia y exclusividad. Tomás se sintió emocionado por esta idea y pensó que podría funcionar bien para su tienda. Comenzó a investigar cómo implementar la personalización en su negocio, y después de mucho trabajo y esfuerzo, finalmente encontró una forma de hacerlo. Tomás comenzó a ofrecer a sus clientes la oportunidad de personalizar productos, y rápidamente se dio cuenta de que era una estrategia efectiva para atraer a más clientes y aumentar sus ingresos. Sin embargo, también descubrió que había desafíos asociados con la implementación de esta nueva estrategia de marketing. Uno de los mayores desafíos fue la necesidad de invertir en nuevas tecnologías y herramientas para permitir la personalización. Tomás también tuvo que capacitar a su personal para poder ofrecer un servicio de alta calidad y garantizar que los productos personalizados se entregaran a tiempo. A pesar de estos desafíos, Tomás se sintió motivado para seguir adelante con su idea y superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Con el apoyo de su familia y amigos cercanos, y su propia determinación, logró hacer que la personalización fuera un gran éxito en su negocio. Después de encontrar una forma de hacer que su negocio fuera rentable, Tomás comenzó a pensar en formas de expandirse y crecer aún más. Descubre en el capítulo 6 cómo Tomás comenzó a expandir su negocio y a convertirse en un jugador importante en la industria minorista.